La nueva sala de emergencia del centro auxiliar entra en su etapa final. Acapar el turazno saldrá entre 880 y 1430 pesos la semana. Tres partidos fueron fijados en el tronero de primera división en el fútbol local. Presenta Estación de Servicios ANCAP Sarandí del Zí. Amén, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarlos desde Sarandí del Zí, donde se origina esta señal para internet con las noticias de la región. Comenzamos hablando de la sala de emergencia que se viene remodelando aquí en el centro auxiliar de Sarandí del Zí. Está ya en su etapa final y esto posibilitará un mejor servicio a la población. Sí, la obra va bastante avanzada. Ya están en la etapa de empezar a poner las paredes y los pisos, lo que es todas las baldosas. Ya han avanzado acorde a lo que estaba estipulado, lo que estaba planeado. Esperamos que ya en los próximos días, ya en enero, ya se culmine la obra como estaba establecido. O sea que ellos tienen tiempo para entregar la obra a fines de enero. Sí, ya desde que se hace la licitación se solicita un tiempo estimado y ellos plantearon un tiempo aproximado entre 40 a 45 días, que es el plazo estimado que ellos pusieron en la licitación. Pero en el momento del acuerdo de obra ellos plantearon un poco menos, teniendo en cuenta que se hicieron todas las solicitudes a nivel ministerial, del Ministerio de Trabajo para que ellos puedan trabajar también fines de semana, e incluso en la feria laboral de los obreros, que ahora corresponde por ley. Bueno, se hizo la solicitud explicando la situación de que es una emergencia de un hospital y que se necesita la brevedad. Justamente porque digo, a partir del 26 comienza la licencia del ZUNCA. Claro, claro. Legalmente tendrían que entrar, pero se le hizo una solicitud al Ministerio planteando la situación. Se autorizó, bueno, tenemos la autorización de que ellos puedan trabajar durante la feria del ZUNCA, por lo que van a seguir trabajando y eso nos da este plazo que, bueno, que era el que estaba planificado. ¿Cómo se ha manejado justamente el hospital con el tema del traslado de la emergencia? Porque evidentemente sigue la puerta de emergencia. Sí, sí. Previamente lo teníamos más o menos planificado. Armamos una emergencia provisoria en lo que es la sala de pediatría y la zona de maternidad. Sin duda que inicialmente hubo algunos cambios que tuvimos que ir improvisando porque era algo completamente que no estaba adecuado a eso. Pero bueno, hemos tratado de ir adaptándonos a la situación e ir cubriendo las cositas que cada vez no nos dábamos cuenta en el momento de instalarla. Pero bueno, por ahora ha cubierto lo necesario para poder cumplir con la construcción de la emergencia. ¡Atención Sarandí del G! Reabre estación de servicio ANCAP. Combustible, supergas, lubricantes, gomería, lavadero, minimarkets. Las 24 horas. Estación ANCAP en Sarandí del G. Se renovó para darte el mejor servicio. ¡Feliz año nuevo! Transitamos juntos otro año de dedicación, esfuerzo, superación. Otro año siendo la farmacia de tu confianza. Ropiel, la mayor experiencia a tu servicio. Teléfono 4367-9780. Agrograssland. Servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograssland Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza teléfono 4367-9039. Ya está habilitado el camping de Durango. Saldrá entre 880 y 1430 pesos la semana, dependiendo de la zona elegida. La zona fue fijada a un precio de 3850 mensuales, 2200 quincenales, 1430 semanales o 220 pesos diarios. La zona B, 2750 mensuales, 1000 semanales. La zona C, 1980 mensuales, 880 semanales, diarios 220 pesos. El alquiler de quinchos, 370, la mesa 180, parrillero externo al parador, 220 pesos. En el caso de los funcionarios municipales tendrán una exoneración del 50% en la zona C. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Ahora Nissan y Renault, hazte de 60 cuotas y por el total del valor del vehículo. Solo con tu cédula y recibo de sueldo. Nosotros te tramitamos el crédito. Y Casuriaga Automóviles, Berrocas y Petrini, teléfono 4367-8988. La Departamental Socialista Durazno hace llegar sus más caros deseos de felicidad y prosperidad en estas fiestas y año que comienza. Nuestro compromiso por un mundo más igualitario, más justo y solidario, hace que redoblemos esfuerzos para profundizar los cambios que afianzan nuestra democracia y el bienestar de los y las uruguayas. Socialistas 90, Frente Amplio. Atención Sarandí del G, reabre estación de servicio ANCAP. Combustible, supergas, lubricantes, gomería, lavadero, minimarkets. Las 24 horas, estación ANCAP en Sarandí del G, se renovó para darte el mejor servicio. Este sábado se estará jugando la novena fecha, la penúltima del Campeonato de Primera División del Fútbol de Sarandí del G. Fueron fijados tres partidos que se estarán jugando en el Estadio Carrasco a partir de las 17 horas. A esa hora se miden Defensor Sarandí, a las 19 Peñalón Nacional y a las 21 horas Talleres Racing. En cualquier momento seguimos informando. Hasta luego. Presento, estación de servicios ANCAP Sarandí del G.